Él es Wade Wilson, y no, no tiene nada que ver con el personaje de Deadpool, se trata de un joven que asesinó a dos mujeres a sangre fría y de manera cruel. Fue sentenciado a muerte por el crimen cometido, sin embargo, el hombre ha causado revuelta en redes sociales, debido a su atractivo físico y sus fanáticas han pedido que se cancele dicha sentencia. Wade Wilson nació el 20 de mayo de 1994, se reportó que la madre de Wade tenía problemas de salud mental y adicciones. Fue regalado a unos amigos de sus abuelos maternos, su infancia fue complicada y a la edad de 13 años su comportamiento cambió drásticamente. Cuando era joven, ingresó por primera vez al poseer sustancias ilícitas, tuvo una novia que lo denunció por violencia doméstica. Hasta años después fue cuando cometió el delito que lo llevó a ser sentenciado a muerte. Fans piden que le perdonen en redes sociales, mientras que otros opinan que no deben de salvar al asesino, sino a las víctimas. Gracias por ver el video.